Listo. Entonces, crear un procedimiento que calcule el promedio de créditos tomados por los estudiantes de un determinado apartamento. Entonces, yo lo voy a hacer como función. Entonces, mire el diagrama de entidad-relación y mire, hay un estudiante que tomó unas materias y cada materia o cada curso tiene unos créditos. Entonces, tengo que hacer la selección con estas tres tablas. Recuerde que le he recomendado, porque es lo más fácil, que en este caso, inicio con la de la mitad. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar entonces con la de la mitad que es TAPES. Entonces, por ahora selecciono todo de TAPES y a esto le voy a colocar una T. Voy a unirla con CURSOS. Entonces, voy a unirla con CURSOS. Se llama CURSOS. Listo. Y a esta le voy a colocar una C. Y me dice que el medio de unión entre esos son el código del CURSOS. Y también lo tengo que meter ahí en la cochada. Voy a meter a los estudiantes. Y el de unión entre TAPES y estudiantes es el ID del estudiante. Listo. Entonces, me están diciendo, mire, yo necesito que eso esté condicionado al departamento. Entonces, si yo miro, el departamento está aquí en la tabla de estudiantes. Entonces, digo, en la tabla del estudiante, el departamento, por ahora lo voy a colocar así. Luego lo tengo que convertir en parámetro. Voy a colocar el departamento de finanzas. Y me están pidiendo el promedio. Entonces, están pidiendo el promedio de que en los cursos yo tengo algo que se llama créditos. Entonces, esto lo voy a copiar. Este es el CLED. Lo voy a pegar por acá. Y entonces, me voy a venir por acá y voy a crear una rutina. Permítame un segundito, yo tengo un mundo de rutinas ahí. Ah, no. Permítame, yo borro estas dos rutinas. Listo. Entonces, voy a crear la rutina. Y recuerden que esa rutina yo la voy a crear como una función. Y le voy a decir promedio de créditos. Promedio de créditos. Lo voy a crear como una función. Ya sabemos que el parámetro sería el nombre del departamento. Miremos, a ver. Listo, nombre del departamento. Me dice que el nombre del departamento es barchar de 20. Barchar de 20. Y como dato de salida voy a tener un entero. Si yo no le coloco nada ahí, él por defecto le coloco una longitud. Acá adentro. Entonces, le voy a decir. Por aquí empiezo. Tengo una serie de cosas y por acá termino. Voy a declarar. Voy a decirle. Hacer un promedio, ¿no? Entonces, promedio. Y lo voy a dejar entero. A promedio le voy a asignar. El resultado. De el seller que hicimos. Y ese es el que debo de retornar. Voy a retornar el promedio. Ahora, este, como lo necesito como parámetro, lo cambio por este parámetro de acá. Declaro la variable, le asigno el valor y la retorno. Función promedio de crédito, tal. Listo. Entonces, le doy clic en continuar. Entonces, dice que algo está malo antes del end. Ah, me le falta el punto y coma. Voy a continuar. Y entonces, le digo ejecutar. Le digo finanzas. Y me da tres. ¿Cuál es el tuyo? Biology. Biology. Da cuatro. Usted va a hacer el ejercicio dos. Me dice que debo crear un procedimiento que se llame... Recuerda que yo ya sé funciones, ¿no? Y me dice que retorne el número de créditos tomados por un estudiante. Su código se pasa como parámetro. Entonces, si miramos otra vez los tres mismos. O sea que, este que está aquí me va a servir. Voy a copiarlo y voy a basarme en ese. Entonces, la condición ya no va a ser el departamento, sino el ID del estudiante. Eh, que... Pero sería lo mismo. Sí. Pero me tengo un segundito. Yo primero... Ah, espérate, un momentico. Voy a... Un momentico. Miren, vamos a ver. Entonces, la condición es este ID del estudiante. Entonces, voy a colocarle por acá que la condición es del estudiante, el ID. Y voy a hacer el ejemplo con ese que está allí. 0, 0, 128. Eso es... Ese ID del estudiante es barchar. Entonces, 0, 0, 128. Y me está diciendo que... De la tabla de créditos... Le diga cuántos créditos tomó el estudiante. O sea que por acá, yo le digo, vea, súmeme... De la tabla de cursos, los créditos. Entonces, esto lo copio. Entonces, para ese da 7 créditos. Bueno, entonces, me vengo por acá. Y... En las rutinas voy a crear... Una función. Esa función se va a llamar... Eh... Los créditos... Por estudiante. El... 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 El parámetro va a ser el estudiante ID. Que es un barchar de 5. Y voy a dejar otra... Ese entero. Entonces, le digo... Por acá hay un begin. Por acá hay un end. ¿Esta clase de custos se programan? Sí. Voy a declarar... Entonces, eso es la suma de los créditos. Entonces, vas a ponerle total. Y este lo voy a declarar de tipo INT. Al total... Al total le voy a asignar... Lo que va a retornar... El SQL que tengo. Y esto que está aquí... Lo voy a reemplazar por el parámetro. Esto en ID. Y entonces... Voy a retornar... El total. Lo guardo. Y lo ejecuto... 00128. Total 7 créditos. Me dice... Crear un procedimiento. Yo crearé la función. Llamado... Salary by Department. Vamos a copiar ese. Ahí va. No, todavía no he... Terminado. Sino que... La niña no había entrado. Entonces, me dice que... Crea ese procedimiento... Que debe retornar la suma... De los salarios... De los docentes... De un determinado departamento. Entonces, me voy al diagrama de entidad de relación. Mire que... Los docentes... De un determinado departamento. O sea que con solo la tabla de instructores... La hago. Me vengo acá... Y... Me voy para instructores... Vamos a editar esto... Y la tabla de instructores... Me está diciendo que... Debo condicionarlo por... El nombre del departamento. Vamos a hacer... El departamento de finanzas. Y me está diciendo que... Debo sumar... Los salarios. Entonces, voy a copiar ese. Ahí está. 170.000. Listo. Entonces... Me voy a crear la rutina. Voy a pegar esto por aquí... Mientras tanto. Y me dice que... Esa rutina... Se debe llamar... Salario por departamento. Yo voy a crear una función. El... 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 El dato de entrada es el departamento nombre. Nombre del departamento. Y... El departamento nombre es... Eh... Barchar de 20. Es barchar... De 20. A lo último voy a... Voy a dejarlo entero. Y... Empieza a hacer acá. Empieza mi función. Si lo puse como... Funciona así. Empieza mi función... Por acá abajo va a terminar la función. Voy a declarar... Un total... De tipo entero... A ese total... Le voy a asignar... Esto... Y... Lo retorno. Este departamento nombre... Reemplaza a esto. Y... Pare de contar. Entonces... Ejecuto... Y le digo... Finanzas... Eh... Está... 170.000. Me dice que... Eh... Crear un procedimiento... Que devuelva los nombres... Y el total de créditos... Para los estudiantes... Con total de créditos mayor... Al promedio de créditos. O sea que... Mire que... Si miramos... Ah... Venga que... Me fui donde no era. Ya sabemos que con estas tres... Sacamos el total de créditos. O sea que... Esa ya la tenemos allí. Voy a venir con esta... Eh... Sin este. Bueno... Entonces... Venimos por acá... Entonces... Allí... El total de créditos. Y me dice que ese total de créditos debe ser... Eh... Solo debo... Debo mostrar el nombre y el total de créditos. Entonces... Acá debo seleccionar... De la tabla de estudiantes... Debo seleccionar el nombre. Listo. Entonces allí... Eh... Si yo hago aquí... Mire que me saca... Solamente... Uno. Para que... Para que me lo saque todos... Los que... Los que necesito... Debo decirle... Mire... Necesito... Que eso me lo agrupe... Por... Eh... Digámosle que me lo agrupe por SID. Por cada uno de los estudiantes. Entonces... Él me dice... Estos son los créditos de cada uno de los estudiantes. Ahora me dice... Pero yo no los necesito todos. Necesito... Los que... El total de créditos... Sea mayor... Al promedio. Entonces... No me están pidiendo... Pero lo voy a hacer... Voy a pedir por acá... Mire... Un promedio de... Créditos. Y entonces... Me dice... Habbing... Recuerde que... No voy a utilizar... Web... Sino Habbing... Porque... Estoy utilizando... Estas operaciones que son de agrupamiento. ¿Listo? Por eso utilizo Habbing... En vez de Web... ¿Listo? Entonces... Habbing... Me dice que... Me dice que... La sumatoria de los créditos... Debe ser mayor... Al promedio... Vamos a ver... Vamos a ver... Total... 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 Créditos... Listo... Ahí está... Entonces... Con ese SQL... Trabajo... Me dice que... Crear una función... Que retorne el nombre del curso... Y su correspondiente prerequisito... Prerequisito... Ese lo crean como procedimiento... Para que no se compliquen... Y... Entonces... Voy a mirar acá... Y mire que... El prerequisito... Y el curso... Curso y su correspondiente prerequisito... ¿Listo? Entonces... Voy a hacer... Ese select... Me voy a parar en prerequisito... Entonces... Ahí está el curso... Y el prerequisito... Entonces... Ahorita me dice que... Necesita... Sacar... El nombre del curso... Y su correspondiente prerequisito... Entonces... Voy a hacer... Este va a colocar... PR... Voy a hacer un inner join... Con cursos... ¿Sabes qué llama? Se llama... Courses... Vamos a poner... Allá arriba la opusión... Courses... 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 Voy a colocar una C... Entonces... Esto se relaciona... Eh... El prerequisito... Curso ID... Con... El curso... Curso ID... Por acá arriba... Por acá arriba... Voy a seleccionar... Entonces... El... Del curso... Voy a seleccionar... El título... Y... Vamos a dejar primero... Esto aquí... Del prerequisito... Voy a seleccionar... El curso ID... El curso ID... Mire que si yo lo hago hasta allí... Me dice... El curso de genetics... Pero me está mostrando... El ID... No me está mostrando... El nombre del curso... Entonces... Eso me indica... Que yo... Voy a hacer... Esto mismo... Otra vez... Pero... Le voy a colocar... Digamos que le coloque C1... C1... Y... En vez de este... De este... Prerequisito... Le voy a colocar... Opa... Vamos a ver... Porque ahí no me va a dar... Vamos a ver si me da... Eh... Prerequisito... Un momentico... Yo voy a grabar... Entonces... En este segundo inner join... Hacemos ya no... Por el curso... Sino por el prerequisito...